Hola, soy José Contreras, jugador de ajedrez, subcampeón de la provincia en dos oportunidades de Ñonquén, campeón juvenil en el año 1974. Tengo en este momento 63 años de edad y tengo un círculo y escuela de ajedrez en Cutralcó, en Roca 980, donde se permite aprender el ajedrez que es este juego de ciencia que ayuda tanto a jóvenes como a mayores. Hay que tener en cuenta que el ajedrez ayuda a que no se tenga un mal de Alzheimer, que ya está comprobado, para mayores de 60 años. Entonces, nosotros damos los martes, los miércoles y los sábados. El sábado a las 19 horas tenemos libre para todo aquel que quiera acercarse y jugar un rato en este juego. Y el resto de los horarios, bueno, son todos para clases teóricas. En todas las clases que damos, esto se va distribuyendo en función de la capacidad que tenga el alumno. Ayuda siempre a estimular la creatividad, ayuda al razonamiento, ayuda a la inteligencia y ayuda, sobre todo, a los chicos. Como el año pasado hicimos el torneo de Cutralcó, con la colaboración del municipio de Cutralcó y del ciclismo Mosconi, donde en esa oportunidad estuvieron 42 jugadores de Rincón, de Neuquén, de Centenario, de Zapala, en el cual salí primero. Este año también tenemos, vamos a presentar tres eventos, arrancamos el 5 de mayo, que cae domingo para el Día del Trabajador, que vamos a hacer el primer torneo amateur, para todos aquellos que les guste jugar y participar en estos torneos, que siempre está bien y ayuda. Ahora, arrancaremos ese torneo, después tenemos dos torneos más y vemos si ya podemos seguir con el de Ciudad de Cutralcó. Se invita a toda la comunidad a que vengan y se inscriban al Círculo y Escuela de Ajedrez, único que está federado en la Federación Argentina de Ajedrez. El teléfono sería 299-467-5551, 299-467-5551. Ahí serían las inscripciones para tantos chicos de 7, jóvenes de 20, 30 y mayores de 60 años. Está abierta a toda la comunidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.